Si es cierto que te vas, te cierras las puertas por fuera Ya no me va a importar, me vale si ya no regresas No te voy a llorar, se acabó mi paciencia Si es cierto que te vas, en serio que tienes mi apoyo Nadie te detendrá, que importa que me quedes solo No te voy a llorar, no dan pa' eso mis ojos Si es cierto que te vas, pues me caería del lujo la noticia Me quitarías un gran peso encima Y hasta celebraría por fin tu despedida Si es cierto que te vas, pongamos de una vez la fecha exacta Pa' que esta vez no sean solo amenazas Y no queden palabras, que al rato se te pasa Si es cierto que te irás Espero que esta vez sea de verdad Si es cierto que te vas, pues me caería del lujo la noticia Me quitarías un gran peso encima Me quitarías un gran peso encima Y hasta celebraría por fin tu despedida Si es cierto que te vas, pues me caería del lujo la noticia Si es cierto que te vas, pues me caería del lujo la noticia Y hasta celebraría por fin tu despedida Si es cierto que te vas, pues me caería del lujo la noticia Gracias por ver el video.